¡Suscríbete al canal! Panengkamot versus panengungha. Panengkamot, queron maka-strawberry. Strawberry jam. Maracas, Agnes. Agnes, sabuhol. Neguan pa, topas, Spain. Topas, yung Kate. Duda. Nindut unta dagana no. Nindut yana picture on bauk dagana. Mone mungg istrawberry. Nate, istrawberry na mara dagana. Nyana apaget bago paget nagoan. Magtano mnapodok bago saate ngistrawberry. Nindut unta dagana no. Padungan nye dagana. Nindut unta dagana. Nindut unta nah. Masiko masoko, naeng magbid, karana naen ipos nini mute ba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.